Debido a la contingencia sanitaria de COVID-19, el sector de nueva atracción turística por avistamiento de aves en el estado de Nayarit tendrá que modificar su estrategia de atracción del turismo exploratorio. De igual forma será reestructurado el método de entretenimiento y visita de puntos turísticos. Uno de los proyectos más ambiciosos en el estado que sufrió la mayor afectación fue el Festival Internacional de Aves Migratorias. Estos recorridos son guiados por un biólogo experto en aves, pero por las diferentes medidas de salud que se implementaron por la pandemia del COVID-19, las rutas presenciales no se podrán llevar a cabo en esta edición. Sin embargo, el festival en su edición virtual traerá para ustedes una serie de recorridos en donde viajaremos desde los sitios estuarinos que se encuentran en el municipio de San Blas, nos adentraremos a la selva de la región y llegaremos hasta el asfalto de la ciudad. El aviturismo es una actividad ecológica que remite a la observación de aves silvestres y se realiza por todo México. Tan solo en 2019 dejó una derrama económica de 6 mil millones de pesos, lo que ha terminado por convertir a dicho proyecto en una opción sustentable principalmente para las comunidades rurales, que se benefician del paso de los turistas al poder hacerse de recursos, mediante la promoción y conservación de sus especies y el medio ambiente. Creo que esto ayuda a seguir a lo largo de nuestra trayectoria en la sensibilización social para la conservación del entorno, no solamente del deputado del hábitat de las aves, sino para que la gente de la población del municipio sea también consciente de que son privilegiados de vivir en este maravilloso entorno que es San Blas. Sin embargo, lo que no se ha podido materializar es la construcción de un libro de manera portafolio donde sean documentadas todas las especies observadas, proyecto que lleva años frenado y a la espera del interés tanto de una casa editora como de las autoridades estatales. Durante 2019, 1.183.095 avituristas se desplazaron por todo México, siendo los estados con mayor potencial y atracción, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Nayarit. Con información de Alberto Cardona, Francisco Hernández, Meganoticias.